Buen día, les saluda Guillermo Arias de Sysplani IRL les voy a explicar como se pueden emitir el listado de las ventas del día utilizando nuestro sistema, este es un listado abreviado vamos a entrar entonces a la opción de reportes luego tickets por día, al detalle y tenemos esta ventana esta ventana nos propone lo siguiente en principio que escojamos un usuario determinado el cual queremos que se vean sus ventas si yo estoy en este momento como cajero pues ya está, ya está seleccionado mi usuario puedo elegir otro o puedo elegir todos según como yo necesite luego tengo este control que me permite elegir el momento de inicio y el momento final acá ya está marcado una opción predeterminada puedo cambiarlo si deseo en este caso no la voy a cambiar y voy a hacer la consulta con este botón ahí está listo, acá me dice que hay una cantidad de ventas y tiene una suma de 154 soles tenemos las opciones de reportar esta información a través de un ticket esto viene a ser la representación del ticket normalmente esto no sale en pantallas sino sale en una tiquetera y acá está el momento inicial o sea de la venta inicial y el momento de la venta final ahora también puedo lanzar esta información a través de una hoja de cálculo de excel donde va a aparecer la información que ven en pantalla y un poquito más y acá está esta es la hoja de cálculo de excel que resulta y aquí precisamente me da el momento inicial y el momento final como ven coincide con lo que tenemos en el detalle de cada ticket y bueno eso sería todo agradezco su atención